Oh Santo Niño de Atocha abondadoso y misericordioso, humildemente me presento ante ti. Tú que eres el amparo de los afligidos, el consuelo de los desamparados y el refugio de los necesitados, te pido que extiendas tu poderosa mano sobre mí. Santo Niño de Atocha, do que caminas con pasos pequeños y rápidos para socorrer a aquellos que te invocan, escucha mis súplicas e intercede por mí ante nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres el defensor de los prisioneros y el auxilio de los peregrinos, protégeme en mis jornadas y líbrame de todo peligro. Dame fuerza para superar los obstáculos que encuentro en el camino y concédeme paz y tranquilidad en mi corazón. Oh Santo Niño de Atocha, tú que eres el símbolo del amor de Dios hacia la humanidad, mira con compasión a aquellos que sufren, especialmente a los enfermos, los hambrientos y los desesperados, desesperados. Toca sus vidas con tu gracia sanadora y confórtalos en sus aflicciones. Te pido, Santo Niño de Atocha, que bendigas a mi familia y a mis seres queridos. Cuídalos a cada uno de ellos y mantenos unidos por el amor y la fe. Santo Niño de Atocha, pongo mi vida en tus manos, confiando en tu poderosa intercesión. Ayúdame a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y concédeme la gracia que ahora te pido, haz aquí tu pedido personal. Amén. Bienvenidos a otro vídeo de oración en el canal Nuestras Señoras del Mundo. Hoy nuestra oración será muy especial. Pediremos en oración para que Santo Niño de Atocha cuide de nuestros niños. Que cuide de nuestros hijos, sobrinos y nietos. Santo Niño de Atocha es una representación de Jesucristo en su infancia, venerado especialmente en España y México. La devoción tiene origen en una historia milagrosa, donde el niño Jesús habría salido de la iglesia por la noche para ayudar a los prisioneros y sus familias. La imagen de Santo Niño de Atocha, vestido con trajes típicos, llevando un bastón y una calabaza de agua, simboliza esta devoción. Los devotos buscan su protección, ayuda en dificultades e intercesión en sus necesidades personales y familiares. La devoción también se ha extendido a México, donde se le considera el patrono de los viajes y las peregrinaciones. Antes de comenzar, suscríbanse al canal y denle me gusta a este vídeo. Esta ayuda es muy importante para que esta oración llegue a más personas. También es muy importante para saber si les gustan las oraciones. Si desean dejar alguna sugerencia de oración para hacer en el canal, escríbanlo en los comentarios. Escriban en los comentarios gracias Santo Niño de Atocha por tu bondad y compasión. Oración a Santo Niño de Atocha por los niños. Oh Santo Niño de Atocha, poderoso y amoroso protector de los niños, dirigimos nuestra mirada hacia ti con fervorosas súplicas. Tú que conoces la importancia y el valor de los hijos, nietos y sobrinos en nuestras vidas, te pedimos tu especial intercesión por ellos. Santo Niño de Atocha, mira con ternura y bondad a nuestros amados hijos, nietos y sobrinos. Protégelos de todo mal y peligro que pueda amenazar su seguridad y bienestar. Abrázalos con tus brazos y envía a tus ángeles para que los acompañen en cada momento de sus vidas. Intercede Santo Niño de Atocha por sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Otórgales salud y vigor para que puedan crecer y desarrollarse plenamente. Ilumina sus mentes y corazones con sabiduría, bondad y amor, para que se conviertan en personas virtuosas y sigan el camino de la rectitud. Oh Santo Niño de Atocha, fortalece los lazos familiares que nos unen a estos queridos niños. Que el amor, el respeto y la comprensión prevalezcan en nuestras relaciones con ellos. Ayúdanos a ser ejemplos de virtud y dedicación, para que podamos guiarlos con sabiduría y fomentar su crecimiento integral. Te pedimos Santo Niño de Atocha, que estés a su lado en todas las etapas de sus vidas. Protégelos de los desafíos y tentaciones que puedan enfrentar. Guíalos en sus elecciones, inspirándolos a seguir el camino del bien y otorgándoles la valentía para enfrentar los obstáculos con fe y determinación. Por tu intercesión, Santo Niño de Atocha, también imploramos por sus alegrías y sueños. Que encuentren felicidad y realización en sus vidas. Que sean bendecidos con amistades verdaderas, éxitos alcanzados con trabajo arduo y un futuro lleno de esperanza y prosperidad. Santo Niño de Atocha, acepta nuestras súplicas y atiende nuestras plegarias. Confiamos en tu amor y poder para cuidar de nuestros amados hijos, nietos y sobrinos. Oh Santo Niño de Atocha, continuamos nuestra súplica confiando en tu poder y amor. Te pedimos también que estés presente en cada momento difícil que puedan enfrentar. Que en tiempos de tristeza, soledad o desánimo, sientan tu consoladora presencia y encuentren consuelo en tus amorosos brazos. Intercede, Santo Niño de Atocha, por sus vidas académicas y profesionales. Bendice sus estudios y capacitaciones, permitiendo que adquieran el conocimiento y las habilidades necesarias para su crecimiento y éxito. Guíalos en sus elecciones vocacionales, para que encuentren propósito y realización en sus carreras. Oh Santo Niño de Atocha, te pedimos que seas su luz y guía espiritual. Fortalece su fe, despierta en ellos un amor profundo por Dios, y ayúdalos a seguir el camino de la santidad. Que crezcan en gracia y virtud, convirtiéndose en ejemplos de amor, compasión y servicio hacia los demás. Confiamos, Santo Niño de Atocha, en que bajo tu amorosa protección, nuestros hijos, nietos y sobrinos estarán guardados de todo mal. Que sean bendecidos con salud, alegría y prosperidad en todas las áreas de sus vidas. Que puedan experimentar la paz y la felicidad que provienen de la presencia de Dios en sus vidas. Oh Santo Niño de Atocha, acepta nuestra ferviente súplica e intercede por nuestros amados hijos, nietos y sobrinos. Protégelos, guíalos y bendícelos con tu amor infinito. Continuamos nuestra oración a Santo Niño de Atocha con humildad y devoción, confiando en tu poderosa intercesión. Te pedimos, Santo Niño, que estés siempre junto a nuestros amados hijos, nietos y sobrinos en sus caminos por la vida. Oh Santo Niño de Atocha, cuando enfrenten desafíos y dificultades, concédeles coraje y determinación para superarlos. Fortalece su fe para que puedan confiar en Dios en todo momento, sabiendo que Él los guiará y protegerá. Santo Niño de Atocha, da los discernimiento para tomar decisiones sabias y prudentes. Ilumina sus mentes y corazones para que puedan seguir el camino del bien, evitando influencias negativas y tentaciones que puedan desviar su camino. Intercede, Santo Niño de Atocha, por su felicidad y bienestar. Bendícelos con relaciones saludables y amorosas, verdaderos amigos y una familia unida. Que estén rodeados de personas que los apoyen y los animen a crecer en bondad y virtud. Oh Santo Niño de Atocha, confiamos en tu poderosa intercesión para proteger a nuestros amados hijos, nietos y sobrinos de todos los peligros visibles e invisibles. Protégelos de los peligros físicos, emocionales y espirituales que puedan encontrar en su camino. Finalmente, Santo Niño de Atocha, te pedimos que estés siempre presente en sus vidas, llenándolas de amor, paz y esperanza. Que puedan sentir tu amorosa presencia y confiar en tu ayuda en todo momento. Acepta, Santo Niño de Atocha, nuestras súplicas y plegarias en favor de nuestros hijos, nietos y sobrinos. Continúa protegiéndolos, guiando sus pasos y bendiciéndolos abundantemente. Oh Santo Niño de Atocha, amoroso y compasivo protector de los niños, humildemente nos dirigimos a ti con nuestras súplicas. Tú que eres defensor de los pequeños y amparo de los inocentes, pedimos tu intercesión especial en favor de todos los niños alrededor del mundo. Santo Niño de Atocha, mira con tus ojos llenos de ternura a cada niño, sin importar su situación u origen. Bendice a aquellos que enfrentan dificultades, ya sea por falta de recursos, ausencia de amor y afecto, o cualquier forma de injusticia. Que tu presencia amorosa les brinde consuelo y esperanza. Te pido, Santo Niño de Atocha, extiendas tus manos generosas sobre los niños enfermos, concediéndoles sanación y fuerza para superar sus enfermedades. Que tu poder milagroso los envuelva y restaure su salud, permitiéndoles disfrutar de la alegría y vitalidad propias de la infancia. Intercede, Santo Niño de Atocha, por aquellos niños que sufren abusos, violencia o cualquier forma de explotación. Protégelos de los peligros que los rodean y dals valor para enfrentar los desafíos que se presentan en su camino. Que encuentren acogida, seguridad y amor en manos de quienes los rodean. Tú que eres amparo de los huérfanos y desamparados, cuida de los niños que han sido privados del amor y cuidado de sus padres. Que encuentren apoyo en familias adoptivas, en instituciones que promuevan su bienestar y en comunidades dedicadas a proteger y nutrir su crecimiento. Santo Niño de Atocha, pedimos tu bendición especial para todos los niños en situaciones de guerra, conflicto y extrema pobreza. Que tu luz brille en medio de las tinieblas y que, a través de la generosidad y solidaridad de todos los corazones compasivos, encuentren paz, seguridad y oportunidades para construir un futuro mejor. Señor, en este momento de súplica, confiamos en tu bondad y poder. Acepta nuestras oraciones e intercede por cada niño que está en nuestros corazones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén. Hemos estado unidos y seguiremos unidos en oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, escriban en los comentarios qué gracia esperan alcanzar para que Jesús pueda atenderla a través de Santo Niño de Atocha, o simplemente escriban el primer nombre del niño al que desean que se le otorguen las gracias de esta oración. Y si desean agradecer, escriban en los comentarios gracias Santo Niño de Atocha por tu bondad y compasión. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este vídeo. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Hasta el próximo vídeo. Salve María. Salve María.